Buenos días, mi nombre es Renata Becerra, soy estudiante de diseño de interiores de la UPC. En esta oportunidad voy a entrevistar a la doctora Natalia Revilla, de especialidad medicina interna de la clínica El Golf. Ella nos explicará los problemas y soluciones que existen sobre la exposición al frío en los vigilantes nocturnos. Buenos días, doctora. Dígame, ¿cómo se ven afectadas las personas que trabajan en la calle en pleno frío nocturno? Buenos días, Renata. ¿Cómo estás? Bueno, la actividad en entornos fríos aumenta el riesgo de incapacidad laboral del trabajador y agrava las dolencias base que éste pueda tener. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes durante el invierno? El enfriamiento de los tejidos corporales puede mermar nuestra capacidad física e incluso mental. La exposición al frío puede ser el catalizador de algunas enfermedades, agravando síntomas de otras de carácter crónico que padezca el trabajador. Las personas más sensibles al problema son personas que sufren enfermedades crónicas. La inhalación del aire frío provoca cambios fisiológicos en el tracto respiratorio. Enfermos de dolencias obstructivas ven a aumentar dramáticamente el riesgo de enfermedad los días fríos. El asma es más grave durante el invierno. La falta de respiración, resoplido, tos duradera y episodios de tos con aumento de secreción de moco y producción de esputos. Otra enfermedad característica de nuestro medio y de nuestro clima que es muy húmedo son las molestias musculoesqueléticas o trastornos musculoesqueléticos como lo llamamos. Son aquellas que afectan a los tendones, nervios y músculos y estructuras de soporte, ocasionando una amplia variedad de dolencias de gravedad dispara. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el conocido síndrome del túnel carpiano, el síndrome del cuello tenso, que básicamente son traumas acumulativos por la tensión y que sufrimos la gran mayoría de adultos. También está lo que es conocido como la periterminitis, la tenosinovitis. Son básicamente dolencias asociadas con dolor en hombros, cuello, rodillas, zona lumbar, hinchazón, rigidez y dificultad de movimiento, inclusive debilidad muscular y parestesia. ¿Cuál es la mejor ropa que pueden utilizar los vigilantes para el clima frío? Bueno, eso no sé si te deba responder yo como doctora, pero básicamente lo que nosotros vemos y notamos aquí en la atención en la clínica, que los factores que influyen la exposición del frío es el tipo de ropa, el tipo de ropa de abrigo que usan estas personas que ejercen esta actividad de vigilancia. Esta básicamente debe tener características específicas según la temperatura que al vigilante va a ser expuesto para que no afecte básicamente su rendimiento físico, su capacidad cognitiva y rendimiento psicomotor, así también como su movilidad y lesiones por frío que pueda tener. Esta ropa de abrigo debe tener características según la zona de trabajo, ya sea la intemperie o en interiores, sea un horario diurno, nocturno. Estas características se basan en el aislamiento, la impermeabilidad, por ejemplo, si es que va a llover o es una impermeabilidad básicamente del aire y de la humedad. También se debe tomar en cuenta el peso de la ropa, de la prenda a usar, si va de acuerdo con la labor a realizar de tal manera que esta no genera una limitación del movimiento. La ergonomía de la ropa de abrigo del vigilante es un punto también a considerar para su salud musculoesquelética. ¿Y qué alimentos son necesarios durante los periodos de frío extremo? ¿Qué alimentos usted recomienda a los vigilantes? Bueno, es sabido por todos que tomarse un café caliente es bueno para estar alerta y estar caliente, pero en realidad esto no es cierto porque el café tiende a ser un diurético y hace que la persona pierda líquido, lo cual se debe de evitar. Por eso que es recomendable la ingestión de líquidos calientes, que no necesariamente tendría que ser café. Se podría de repente tomar un mate caliente, una sopa caliente, para recuperar la pérdida de energía calorífica básicamente. La ingestión de comidas equilibradas también es importante, que sean adecuadas a las necesidades del trabajador con frío. Y básicamente esto debido a que se debe minimizar la pérdida de agua o líquidos. ¿Cómo se podría prevenir las enfermedades respiratorias? ¿Qué soluciones? Bueno, la prevención va a ser de acuerdo a cada persona. Hay muchas personas que ejercen la actividad de vigilancia de noche y ya tienen enfermedades preexistentes, por lo cual de acuerdo a sus necesidades van a tener que optar por varias medidas preventivas. En general, estas medidas tienen que ser, por ejemplo, protegerse las extremidades para evitar el enfriamiento localizado. Muchos de estos vigilantes están sentados, por lo cual, inclusive en interiores, peor en exteriores, pues cogen el frío y la humedad, por lo que deberían necesariamente, forzosamente protegerse, ¿no? Con una manta polar, con algo que pueda impermeabilizar la humedad, ¿no? También deben de usar un calzado adecuado, ¿no? Que pueda mantener caliente los pies, ¿no? Usar una vestimenta adecuada para facilitar también la evaporación del sudor, porque también abrigarlo mucho conlleva que haya un sudor y haya una humedad en la zona. Que de ser así, debe generar un cambio, una muda durante la labor, durante las horas de trabajo del vigilante. Entonces, ingerir líquidos calientes, como ya lo hemos visto, ¿no? Otro tema también es utilizar ropa cortaviento, por ejemplo. A veces no es mucho el frío, sino el viento, ¿no? Y para reducir el efecto de la velocidad del aire, que también puede dañar las vías respiratorias y la piel. Realizar reconocimientos médicos para detectar de manera precoz algún trastorno respiratorio, vascular y dérmico. Medir periódicamente la temperatura y la velocidad del aire, para controlar variables como termoigométricas, que se llaman, ¿no? De mayor influencia en el riesgo de estrés por frío. Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos para minimizar la pérdida de calor. Eso es importante. No todas las horas de trabajo va a estar en la intemperie. Esta persona tiene que moverse de adentro hacia afuera, del lugar de donde vigila, cuida, local, etc. No controlar el ritmo de trabajo, tener pausas, recreos, ¿no? Que le ayude a recuperar el calor perdido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. No, de nada, Renata. Encantada de ayudarlos. A ustedes que son jóvenes y estudiantes, yo estoy a sus órdenes. A ustedes que son jóvenes y estudiantes, yo estoy a sus órdenes.